¡Vamos, Jorge! Que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza Aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no me tengo No me puedo olvidar Y a tu amor yo me aferro Y aunque ya no me tengo No me puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo me entierro? De este cariño maldito Que abierta tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si me miro en cualquier gentilud Y tú no puedes ni verme Porque te conviene ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo me entierro? Este cariño maldito Que abierta tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido?